Aquí una vez más desde el Parque Nacional Corcovado con esa pareja de pecaris ahí, los ven que se están acicalando. Es común que hacen eso porque los pecaris tienen unas glándulas en la espalda que liberan un olor bien fuerte que a veces ellos se restregan entre ellos mismos y eso les ayuda porque si alguno de los miembros se queda lejos de la manada puede encontrar la manada por el olor. Es como que si de alguna forma estuvieran dejando un sendero invisible que el que se queda detrás lo puede seguir para encontrar la manada. Entonces es importante ese tipo de comportamiento, que se estén acicalando y especialmente cuando se están exprimiendo esa glándula que tienen detrás y se pasan el olor entre ellos. Así es Corcovado todos los días, siempre hay algo que aprender, algo que disfrutar. Cada día venir al parque es una belleza, una delicia porque uno disfruta muchísimo aprendiendo el comportamiento de los animales, aprendiendo la estructura social de cada especie, cómo se comportan, cómo interactúan entre ellos, entre los adultos, entre los bebés. Es muy bonito, entre más sabor a espacio y no de campo, aquí en el parque más aprenden ellos.